atención compradores si están buscando una casa en el área de corona o cualquier área de riverside yo tengo varias casas aquí en el área de venta este es un nuevo listado que acabamos de tomar esta casa está semi nueva construida en el 2007 tiene 3900 pies tiene una oficina abajo en la parte de arriba tiene cuatro recámaras con el den aquí abajo tenemos el comedor formal la sala formal aquí en la parte de abajo tenemos una recámara con un clóset con su baño completo la casa tiene tres baños este es el family room la zona de entretenimiento de la familia tenemos comedor auxiliar tiene fogata chimenea y esta linda cocina con granito y con los appliance de están estilos la cocina está diseñada para familias grandes como las familias latinas acá tenemos la yarda está bien grande para entretener a toda la familia si quieres información de esta casa o de cualquier casa en el área de corona en el área de riverside si estás pensando comprar o vender dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono es del área 951-310-3505 951-310-3505 clientel solicita si